Sí, hasta ayer hacía trabajo diferenciado Martín Parra y hoy día se le exigió, se le hizo un trabajo normal para ver si podía ser dado de alta médica y así ocurrió, respondió bien el ex arquero de Huachipato, que pertenece a Huachipato todavía, está prestado en la Universidad de Chile, y que era el titular aquel día de el compromiso en el estadio Elías Figueroa Brander de Valparaíso y por lo tanto hoy día pasaba y tenía esta prueba importante, la cual pudo cumplir, respondió bien, sin problemas y eso lleva a Sebastián Miranda a alinearlo como titular. Era un poco las exigencias que había pedido la Universidad de Chile a través del comunicado que le dio Felipe Seymour con todo el plantel en la sala de prensa, las mismas palabras del propio Sebastián Miranda en su primera conferencia de prensa post este fallido partido de cuatro minutos y también los deseos de la directiva. Por lo tanto, dentro de este entrenamiento de hoy, con lo que se hizo el trabajo de Carlos Sález, que es el preparador de arqueros, junto al resto de los jugadores que es Cristóbal Campos y Pedro Garrido, respondió bien Martín Parra, pero antes de seguir profundizando con la posible formación, con los cambios, con lo de Martín Parra, hubo conferencia de prensa, habló Sebastián Miranda y en la primera pregunta de inmediato, su respuesta fue la siguiente sobre la presencia de Martín Parra en este partido contra la Universidad Católica, compromiso de vuelta de la Copa Chile que se va a jugar mañana en Rancagua. Para nosotros lo más importante era que pudiera estar Martín y así va a ser. Él tiene el alta médica como para enfrentar el partido, se ha preparado dentro de los pocos días que ha estado con nosotros, se ha preparado de la mejor manera posible y mañana nosotros vamos a contar con Martín en el arco y el resto obviamente también ciertas modificaciones que se hicieron ese día fueron producto del partido intenso que habíamos tenido hace muy pocos días. Entonces hoy día también tengo la posibilidad de variar esa alineación y espero que, y estoy seguro de que la alineación que pongamos va a estar preparada de la mejor manera posible para enfrentar el partido. Marcelo, la duda que salta automática es a propósito de los entrenamientos que estuvo marginado, los días que no participó de ellos con sus compañeros. ¿Está en disposición Martín Parra de disputar 90 minutos o podría darse el caso de lo que yo tiraba como una idea bastante irrisoria quizás de hacerlo jugar algunos minutos como de forma simbólica y luego aplicar un cambio y sacarlo de la cancha por Cristóbal Campos? Yo creo que esa teoría es difícil. Ahora, para 90 no está, sí para 86. Y se fueron cuatro. No, pero... Sí, sí, pero sí, no, no, va a estar Martín Parra. De hecho, hasta estuvo practicando penales, ¿ah? Ya. Esto en caso de que se mantenga la diferencia del partido que ya se lleva en la vuelta de que es el 1 a 0 o se tenga que ir a definición a penales, estuvo practicando lanzamientos penales Martín Parra, así que va a estar. Si tiene la alta médica no es para jugar tan solo unos minutos, sino que para jugar el partido completo que resta. Así que vamos a ver, por lo menos hoy día estuvo bien, según las propias palabras del director técnico, y lo que uno ha podido averiguar es que respondió bien. Y ante esta respuesta, obviamente, se le da esta confianza de ser el titular ante la Universidad Católica, a pesar de que, lo decía también ahí Sebastián Miranda, tenía la posibilidad de cambiar jugadores. Pero dentro de todo esto que lleva este partido contra la Universidad Católica, ayer efectivamente la Universidad de Chile envió una carta a la NFP, estoy hablando poquito antes de que se sepa lo de Rancagua y la última decisión del delegado presidencial, y que se confirme el compromiso en Rancagua cuando se había rechazado Rancagua, se había rechazado la Florida, y la Universidad de Chile, obviamente, en tono de molesta y preocupación, pidió saber a la NFP que se le informe luego la realización del partido dentro de esta carta y, en caso contrario de no haber escenario, hacer uso del artículo 23, artículo que señala que, obviamente, si el equipo local no dispone de recinto, no dispone de estadio, se puede aplicar este artículo ganando, teniendo como ganador al otro equipo, al visitante, en este caso, que es la U, por 3 a 0. Bueno, no se pidió los puntos formalmente, pero sí se dijo, denme una claridad acerca del escenario donde se va a jugar, si no, se puede utilizar y hacer uso del artículo 23, en este caso, que es el de Copa Chile. Pero bueno, eso no, la respuesta no fue necesaria, porque minutos después se confirma el escenario del estadio del teniente de Rancagua. Ahora esto, Marce, ¿no queda descartado del todo si es que llegase a prosperar el recurso de protección de la alcaldía de Rancagua? La U ya hizo la solicitud, en este caso, de que si no hay escenario, se pueda utilizar este artículo, el 23, que habla del 0 a 3, en caso de que el local no tenga el escenario. Formalmente no se pidieron los puntos, pero sí se le hizo el alcance al NFP, en caso de... porque la Universidad de Chile, los equipos para un partido necesitan lugar de concentración, logística, traslado, no es un partido en Santiago, por lo tanto no es llegar y armarlo en 24 horas, por eso la Universidad de Chile estaba tan pendiente ayer de saber el escenario, y por eso esta carta enviada en horas de la tarde de ayer al NFP. Así que, bueno, ya por lo menos eso se soluciona, la U ya tiene todo dispuesto, toda la logística para este partido en Rancagua, se van a desplazar mañana, se van a concentrar hoy, pero se desplazan mañana, la concentración es acá en Santiago, no se permite en la región del Libertador Bernardo O'Higgins, por lo tanto, la U lo va a hacer hoy. Y sobre esto se le consultó a Sebastián Miranda, si con todo lo que ha pasado, con toda la historia que tiene este clásico universitario de revancha, de vuelta, de la llave de Copa Chile, la pregunta fue así, ¿no sienten que este es un partido que está algo manchado por todo lo que ha pasado, la suspensión, que se juega el partido, que si llegaba hoy no llegaba Parra ya era solamente problema de la Universidad de Chile? Bueno, esta fue la respuesta de Sebastián Miranda. No, no, el fútbol, como dijo Diego Maradona, la bruta no se mancha, lamentablemente hay circunstancias externas que han dificultado que el partido se desarrolle con normalidad, entonces todo lo que pase fuera de la cancha creo que nos tiene que afectar lo menos posible, y en eso nos estamos enfocando, nosotros nos tenemos que enfocar todo lo que es el partido, lo que es el rival, en seguir mejorando a nosotros, creo que eso es lo más importante para mí como entrenador, que el equipo siga funcionando de buena manera, que siga siendo competitivo, creo que eso ha sido fundamental en estos partidos, que hemos sido competitivos en todo. Sí, más allá de, en vista y escuchándose a Sebastián Miranda, descomprimir, siempre los técnicos no están bien, más vieja que la frase que dijo de Maradona, la de Maradona es de su retiro, creo que la frase de la pelota no se mancha es de, pero es de su retiro desde el 2001, cuando se retira la bombonera, ¿no? Sí, ¿es de ahí? ¿La pelota no se mancha? Ahí es cuando la tira, digamos, a un público y todo. No, esa no, esa no, esa no. Esa es más reciente. Digo que los técnicos descomprimen, es cierto y se notan resultados, pero no sé, yo escucho ahí a Miranda en decir que compiten, en ocupar esos conceptos que efectivamente a lo mejor está compitiendo más, ha avanzado muchas cosas, pero además el hecho de, no sé qué opinan ustedes, de ratificar a Martín Parra, un jugador de 18 años, un arquero que estaba debutando en la Universidad de Chile en el partido con la Católica en Santa Laura, de poder ratificarlo, de creer en él, ¿no? ¿Marcelo, el segundo? ¿Cómo? No, me hizo una seña, pensé que era para mí, que lo vi por interno. Ah, no, 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 es que no sé, no sé, a lo mejor estoy con el mismo Nokia de Jorge Cubillo, pero yo creo que mi teléfono es más moderno, le escuché que Martín Parra, la edad de Martín Parra, ¿o no? 18, dije, ¿no? 18. Son 20. Sí, son 22. 22, me equivoqué. Pero margen de error de 5 años, ley del redondeo, lo dejamos en 20, ya. No, 22 años, perdón, me equivoqué. No, de poder ratificarlo, de creer en él, te está hablando también de un técnico que tiene la película más o menos clarita, ¿no? Cuando habla de esos conceptos, de competir, de se le está parando de esa manera a un equipo como Universidad Católica, que además hace muy poco le hizo daño en el torneo local, no estaba Sebastián Miranda. Entonces, ese tipo de cosas veo en ese panorama muy claro, muy enfocado a Sebastián Miranda, quien es este arquero que hace 4 años tenía 18. Porque hoy tiene 22. Exacto. Claro, y según lo que nos anunciaba Marcelo, sería solamente la modificación entonces de Ojea, ¿no? En la zona media, digamos. La U saltaría a la cancha casi con el mismo equipo que enfrentó esos... ¿Cuántos fueron? ¿Cinco minutos, Marcelo? Sí. Cuatro. Cuatro con la celebración del gol, digamos. No le discuta el número a Marcelo, porque le decía Andabrago. Por eso, está preciso. Me voy a enojar, ¿ah? Sí, lo concreto es que el partido va a comenzar desde la mitad de la cancha porque tiene que reanudarlo la Universidad de Chile, posterior al gol de Fernando Sanpedri. No como fue aquel partido de Coquimbo. ¿Se acuerdan ustedes que pasaron muchos Coquimbo con una moda que es italiano que tuvo que partir de un lateral, me parece? Sí. Pero este va a partir de... Sí. ¿En 2018? ¿En 2019? Claro, se retomó el 2020. Se retomó el 2020. Exactamente. Pero con un lateral. Claro. Pero ahora se parte desde la mitad de la cancha. Pero sí, decía Sebastián Miranda, tengo la posibilidad de hacer modificaciones. En ese momento había jugadores que no estaban en condiciones para ser titulares. Y obviamente se refirió a Emanuel Ojeda, que fue casi el único cambio en relación al equipo que había ganado en Santa Laura 1 a 0, porque no había salido un poco contracturado. Emanuel Ojeda estaba en la banca, pero ese día el titular fue Felipe Seymour. Hoy día, Emanuel Ojeda está al 100% y va a ser titular en este partido contra la Universidad Católica. ¿El agua? ¿Qué pasó? ¿El agua? ¿Cortopasto? Muéstrenos. ¿Qué pasó? Están ahí limpiando el pasto, entonces sí. Ah, lo sacamos. Entonces, me metió un poquito de ruido el hombre. Sí, justo. ¿Y quién es? Sí. Sí. Preciso, ¿eh? Sí, ahí, bueno, ahí... Cortaron el pasto, entonces... No, no, volviendo a esos permisos... Están cortando el pasto y el pasto, obviamente, que queda ahí, lo van limpiando. Exacto. Para no pasar con la palmera, que es bastante más lento ese... Exacto. Exactamente. De esos partidos, por ejemplo, bueno, ahora van a ser menos las modificaciones respecto a ese partido de Coquimbo, de Coquimbo con Augax, que claro, era de inicios del 2020 y se retomó cinco meses después, con pandemia, habían jugadores que no estaban en el país. Hasta el equipo de transmisión, el único que quedaba era el puesto a cancha, de ese partido del original, digamos. ¿Cree usted? Sí. Sí, el otro había sido Chamagol con Alejandro Lorca. No sé si Chamagol ya había asumido como director deportivo de Iberia en ese momento, pero no fue el mismo relator y comentarista incluso. Así que, claro, había pasado mucho más tiempo, no dos semanas. Claro, aquí ha pasado bastante menos. Pero sí van a haber modificaciones y ojo que dejó también la duda y el técnico Sebastián Miranda sobre algunos jugadores que están golpeados. Ya sabemos que son los casos de Castro, Gallegos. Bueno, Ronnie Fernández estaba en la banca y debiera repetirse la misma dupla ofensiva. Sobre los cambios, sobre las modificaciones, sobre lo que le permite esta... No está en la regla, sino que lo que ha determinado ahora en FP, de poder cambiar jugadores de la planilla, también se refirió a Sebastián Miranda acerca de los cambios que podría hacer en el partido de mañana. Si yo opté por una alineación ese día, fue por producto también de ciertos jugadores que estaban tocados, como Osorio. Dos ausencias también. Ausencias, exactamente. Y hoy día nos permiten también contar con Darío, contar con Cristóbal, que no estaban en ese momento por elegir la selección. Entonces, la única conducción que nosotros pusimos como club ese día fue, y que la pusieron los jugadores conmigo también, fue que en el fondo Martín tenía que estar en cancha por un tema de que creemos que se lo merecía desde la justicia. Entonces, desde ese lugar, mañana, insisto, Martín va a jugar y el resto lo seguiremos hablando hasta el final para ver quiénes son los que están mejor preparados. Bien, y ahí esa evaluación es sobre los casos de Castro y Gallegos. Castro debería jugar, el tema es Gallegos. Pero, ante esto, la posible formación de la Universidad de Chile para el partido de mañana contra la Universidad Católica, estos 84 minutos restantes, es... 84, 86, 86. Con Parra en portería, la línea defensiva, Jonathan Andía como lateral derecho, la dupla de centrales, la que viene jugando en los últimos partidos, Neri Domínguez y Luis Casanova, sector izquierdo José Castro, en la mitad de la cancha volvería a su puesto de titular, Emanuel Ojeda, ese día jugó Seymour, recordemos, Poblete, y aquí está la duda, Gallegos, pero si no Gallegos va a ser Osorio, y Osorio también va a ser incluido en la planilla, porque no estaba ese día, recordemos que estaba fuera del país, va a ser incluido Osorio, y ahí está la posibilidad de que Osorio sea titular y vuelva a ser volante interior por el sector izquierdo. La salida de Lucas Asadi, llena ofensiva, Cristian Chorri Palacios, que estuvo suspendido, no jugó ante la Serena, y vuelve a ser titular en este partido con la Católica, y un Junior Fernández, que podría vivir su último clásico, porque ese jugador que termina contrato no será seguramente renovado, es uno de los altos precios, y a pesar de estos goles históricos y estos goles trascendentes, esos goles importantes, el jugador también estaría viendo las posibilidades de volver a Croacia, donde está la familia, la señora, los hijos, y donde tiene casa, allá, tiene una hermosa casa, y por lo tanto, él preferiría volver allá, se termina su contrato y no seguiría en la Universidad de Chile, así que va a ser titular Junior Fernández junto a Cristian Palacios, y podría ser el último clásico de Junior. Pero entonces, una cosa más de acuerdo, más que unilateralmente, de que se le diga, ¿sabes qué? Gracias por estos goles importantes que le han servido a la U para ir salvándose en el último tiempo, sobre todo con Calera, digamos, pero es una cosa aquí de mutuo acuerdo, no es una decisión solamente del club. O sea, se termina el contrato, claro, no se renueva, seguramente no a la conversación, pero es lo más seguro que Junior, Álvaro Brun, sean jugadores que no sean considerados para la próxima temporada, ya que terminan sus vínculos, y en ese caso no serían renovados ninguno de estos dos jugadores, Brun deja un cubo extranjero, Junior Fernández, un buen colchón para poder traer también un delantero con un sueldo importante, así que seguramente eso lo va a utilizar la Universidad de Chile para la próxima temporada. Sí, lo que pasa es que ahí, bueno, no vamos a traerle las finanzas de nadie, pero es un jugador que ha jugado bien poquito, llegó en septiembre del año pasado. Y el rendimiento no ha sido lógico. Claro, titular solamente en cuatro partidos. Ha tenido dos puntos muy importantes durante dos partidos. Claro, y este año, durante todo el año, en diez partidos solamente ha entrado a titular, entonces los números no acompañan la campaña presente de Junior Fernández, y claro, si bien no es extranjero, tampoco es un jugador que uno pueda proyectar, o sea, ya anteriormente estuvo en la U de San Paolo, y el año 2012 hicieron buena campaña entonces, ha sido un paso largo ahí por Europa, entonces es un jugador que, como le pasa mucho, digamos, de esos años, viene de vuelta. Entonces, lo que dice Marcelo, las finanzas de la U no están muy sanas en el último tiempo, han tenido que desembolsar cifras súper importantes, relacionadas con entrenadores sobre todo, así que es una ventana comprensible en ese aspecto, mirando fríamente los números y lo que requiere la U para el próximo año. Bueno, Marcelo, para terminar. Sí, aparte la U quiere traer refuerzos importantes, y dentro de estos refuerzos importantes, necesita, obviamente, ofrecer sueldo importantes, y claro, ahí se podrían estar ahorrando uno, para poder ofrecérselo a un jugador calado, que es un poco lo que quiere traer la Universidad de Chile, para no volver a pasar lo que está viviendo esta temporada, y que están ahí, a pocos puntos ya de poder salvarse. Así que, bueno, la U se concentra hoy, viaja mañana, y ahí se va a definir a últimas horas si es gallego o es osorio el que sea titular por el sector izquierdo del medio campo.